Ante la decisión si montar por mi cuenta mi negocio o pagar y contratar a otros para que lo monten, hablemos sobre eso. Bienvenido a Modo Soloprenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, Sasuki. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 111 de Modo Soloprenur. Yo soy Robert Sasuke, soloprenur y gestor o líder de varios proyectos. Son tres proyectos grandes y puedes conocerlos mejor en robertsasuke.com, estrenando una nueva comunidad. Se llama la comunidad que estamos estrenando en el día de hoy. Se llama el Club del Soloprenur. Así es, ¿qué es eso del Club del Soloprenur? Es un espacio dedicado a aquella persona que quiere emprender o que ya está emprendiendo solo. Es decir, un soloprenur, evidentemente. Un espacio donde aunque estés emprendiendo solo, no estarás solo porque vas a conocer personas de diferentes países del mundo que están desarrollando proyectos. En este espacio puedes compartir tu proyecto, puedes asociarte con otras personas. Tienes salas de voz, salas de videoconferencias para conocernos y socializar. Tenemos un área de eventos donde puedes estar y participar en eventos que vamos a organizar en los próximos días. Tenemos un canal de noticias donde te enterarás sobre lo relacionado a emprendimiento para nuestra categoría de soloprenur. Soloprenur, puedes publicar contenidos, compartir artículos, videos, herramientas, aplicaciones, equipos, libros, hacer propuestas. Todo eso en un único espacio, un espacio organizado donde todo esto que te dije está por canales organizadito para que puedas ser una experiencia enriquecedora y que de verdad te ayude a crecer en tu propio negocio. El acceso al club del soloprenur es free, gratis, siempre, para toda la vida. Entonces, si tú no te has unido, estás, pero mira, tardísimo. Te esperamos hoy mismo. Ve a Modo Soloprenur, modosoloprenur.com, que es nuestra página oficial, y tienes un botón en el centro que dice únete a la comunidad. Si no tienes una cuenta en Discord, la creas rápidamente. No necesitas obligatoriamente descargar una aplicación. Lo puedes hacer desde una página web y serás reenviado a la comunidad donde yo personalmente te daré la bienvenida y te ayudaré naturalmente a conocer la plataforma y adaptarte. Esta es una excelente oportunidad porque la verdad es que juntos llegamos más lejos. Eso, esa es la verdad. Aunque seamos solopreneurs, pero cuando encontramos otras personas que están también construyendo su camino de la misma manera que yo, nos enriquecemos. Así que nos vemos dentro. Bien, hoy vamos a hablar sobre esto. Si montarte tu propio negocio online o subcontratar agencias, plataformas y demás para que lo hagan. Bueno, vamos a ver. Yo he pasado por estas dos vías, por estos dos caminos. No es que el camino de contratar agencias y desarrolladores para mi negocio sea fácil, ni es un camino corto. A veces se traduce en un camino difícil. ¿A qué me refiero? Pero yo en mi primer proyecto, psicologiadominicana.net, que desarrollé en el 2008, junto a otros tres colegas más, una revista digital de psicología, nosotros nos fuimos por el camino de la subcontratación y contratamos a un desarrollador web, un programador para que nos diseñara la web. Como éramos cuatro personas, los gastos se distribuyeron entre cuatro. La inversión se hizo el proyecto, pero dos años después nos hackearon el servidor, hubo problemas de seguridad con el servidor y tuvimos que rehacer desde cero la página, lo que implicó ya en dos años, en esos dos años, ya solamente quedábamos dos personas en el proyecto, un gasto mayor, una inversión mayor para hacer de cero la página y tener que pagar otra vez ese desarrollo. Para mí fue molesto cuando yo le pregunté a ese desarrollador si eso de los hackeos a servidores era un tema común y él me dijo que sí. Me dijo, sí, es común que cada cierto tiempo te hackeen. O sea, yo le dije, o sea, que puede pasar de nuevo. Sí, puedo volver a pasar. Esa respuesta a mí me molestó tanto porque entonces que pasara, que no es culpa del desarrollador de Oscar, que pasara, no es un problema del desarrollador, aunque puede ser que sí. El problema es que si iba a pasar de nuevo, había que buscar dinero de nuevo y cada vez más para rehacer todo de nuevo. O sea, no habían garantías de que mi negocio siguiera ahí sin que fuese hackeado. Para mí era terrible. Eso es como que eso es un mal necesario. Entonces esa molestia me llevó a mí a tomar la decisión de aprender por mi cuenta, desarrollar mis propias páginas web y me tomé dos años para aprenderlo. Mientras seguía con ese primer proyecto, dos años y utilicé plataformas como Wix y aprendí HTML para modificar Blogger y luego aprendí de WordPress y demás. Y mientras iba aprendiendo, iba ejecutando y desarrollando mis propias páginas web. Estoy hablando ya hace quizás seis años o siete años. Al final, el saber desarrollar páginas web o implementar WordPress, en este caso, me garantiza el yo poder montar negocios bajo mis términos, bajo mis condiciones y de una manera eficiente y ágil, sin tener que depender de nada ni de nadie. Fíjate que yo tenía a mi desarrollador, pero no era gratis. Yo le pagaba y le pagaba mucho dinero. Bueno, hoy yo no dependo de eso. Yo no digo que si tú no sabes hacer páginas web y tienes el dinero para contratar o desarrollador, no lo contrates. No, no, tú puedes contratarlo, pero tú tienes que tener en cuenta que hay variables, que hay cosas que pueden pasar. Hay riesgos como riesgos. Hay también si tú te lo montas por tu cuenta. Yo me he dado cuenta que montando tu propio negocio, aprendiendo todo, escucha bien todo sobre tu negocio, todas las áreas de marketing, de publicidad, toda la parte técnica, la parte de implementación, de creación del producto, de prototipado, de lanzamiento, todo enriquece más el proceso del solo. Solopreneur. Por eso, de hecho, por eso yo me siento cómodo siendo solopreneur. Claro, el precio es que yo he tenido que aprender de todo y hacer de todo en mis negocios. Y aunque a veces pienso que lo mejor sería tener un equipo de trabajo, a veces simplemente cuando llego a esas conclusiones comienzo a aprender más sobre automatizaciones que me llevan luego a la conclusión de que no necesito un equipo de trabajo. Es decir, yo estoy en una fase ahora mismo en mis negocios donde a nivel técnico todo funciona perfectamente. La pasarela de pago, la gente se inscribe, eso es automático, tiene entrada directa a las plataformas, a los cursos. Hay un sistema de ticket para las dudas y el soporte. Yo respondo de manera ágil, eso ayuda a la persona. Tenemos una comunidad que se autogestiona por sí misma, el dinero llega a mi cuenta de manera automática. O sea, hay muchísimas automatizaciones que yo utilizo que me llevan a la conclusión de que no necesito ahora mismo un equipo de trabajo. No estoy menospreciando. De hecho, yo creo que sería mucho mejor tener un equipo de trabajo, pero me funciona. Yo funciono así. Ahora, tengas tú las condiciones de tener un equipo de trabajo, de subcontratar agencias para que te hagan cosas, para que te hagan las cosas. Yo aún así te propongo que lo aprendas tú por tu cuenta. ¿Por qué? Porque en el camino del solopreneur, en el camino del emprendimiento, te vas a dar cuenta y vas a agudizar tus sentidos a la hora de crear ideas de negocio y te verás sí o sí frente a la necesidad de crear más negocios porque va a ser una respuesta a problemas que te va a generar tu comunidad y tú vas a decir, pero yo puedo hacer eso. La solución que yo veo a ese problema que tiene mi comunidad es tal. Eso para mí, eso yo lo puedo hacer. Porque si no lo hago yo y mi comunidad se está quejando conmigo y yo sé que mi comunidad, si se queja conmigo, es a mí que me apoyaría. Si yo les brindo la solución, va a venir otro y lo va a hacer. Y si yo puedo hacerlo y está dentro de mi posibilidad de tiempo y demás, sabiendo que yo puedo automatizar muchos procesos y lo sé porque lo he aprendido, yo soy el idóneo para hacerlo y lo hago. Entonces, esto es un camino largo, el camino del aprender a montar tus propias cosas es largo, pero es sumamente enriquecedor porque no dependes de nada ni de nadie para buscar soluciones ágiles a problemas que se te presentan, pivotear o iterar, que son habilidades del emprendedor de hoy. Y puede ser que con esa iteración que tú haces, con ese nuevo negocio que montas rápido por tu cuenta, pues tenga incluso hasta más éxito que otros que tuviste. Entonces yo, mi invitación en el día de hoy es que te vayas por el camino largo. No necesariamente difícil, porque es que ya tenemos plataformas y estructuras y sistemas, gracias a la tecnología, para montar negocios online en horas. No tienes que saber de programación. Si quieres, es el camino largo también. A mí me gusta la programación, pero yo por cuestiones de tiempo prefiero utilizar plataformas no code, de no código o con el mínimo de programación posible, porque yo lo que necesito es que tener el equilibrio de puedo aprender algo rápido y ponerlo en práctica rápido. Sí, pues eso es. ¿Cuál es el mejor sistema para aprender algo rápido que no sea tan complejo y montarlo rápido tal? Pues ese es el que va. Es el que va por ahora. Si luego hay una plataforma mucho mejor o desarrollando, programando y lanzando código, yo puedo mejorar más mi producto mínimo viable, entonces aprenderé o quizás subcontrate, pero por lo menos pude montarlo yo primero rápido por mi propia cuenta y luego entonces si consigo financiamiento, inversores y demás, pues entonces sí, me lanzo al mundo del startup y quizás me hago empresario, pero por el momento, ante la disyuntiva de que yo quiero emprender en solitario, yo quiero ser solopreneur, pero yo quisiera, yo no quiero meterme a aprender todo, sino que yo quiero contratar, pero no tengo el dinero para contratar. Óyeme, la opción es apréndelo por ti mismo y múntatelo por ti mismo. Y la excusa no puede ser yo estoy muy viejo para eso, la excusa no puede ser es que yo de eso de tecnología, yo no sé mucho porque eso se aprende. Yo tampoco sabía desarrollar páginas web en el 2008, 2009. Y hay cosas que sigo aprendiendo. Yo ahora estoy aprendiendo sobre servidores de correo electrónico, SMTP externos a WordPress, porque y de servidores VPS o VPS, que yo hace tres meses no sabía nada de eso. Yo estoy en una academia ahora donde lo estoy aprendiendo, aprendiendo y ejecutando. Camino largo. Sí, me tomó dos o tres meses aprender sobre servidores VPS, sobre servidores de correo externos. Ahora quiero montar mi propio CRM, mi propia plataforma de email marketing para tampoco depender de otras compañías. Por ejemplo, me va a tomar dos o tres semanas más, pero soy más eficiente, gasto menos dinero. Ya puedo tener un negocio que todavía es mucho más rentable. Si los gastos, los gastos que yo tengo anuales en mis negocios son cada vez menos. Entonces el retorno de la inversión, lo que sea que yo gana es muchísimo más. ¿Lo ves? Entonces, ánimo. Esto es un camino largo, pero es que ser solo prenudo, ser emprendedor, más que una acción, es casi un estilo de vida. Y yo celebro a las personas que se ponen como reto. Yo quiero hacer eso, pero no sé cómo lo aprendo. Y buscan la manera de aprenderlo. Así que mi invitación para ti es esa, a trabajar, a estudiar, a aprender lo que se necesite aprender para hacer eso que quieres hacer y a ponerlo en práctica, pero de inmediato para que comiences a ver los resultados que tú quieres. Espero que te sirvan estas recomendaciones. Y recuerda que tienes ahora una nueva comunidad, el Club del Solopreneur, donde podemos socializar al respecto y apoyarnos. Te espero dentro. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no olvides que el mejor negocio del mundo es el que se basa en el servicio de manera genuina. El dinero que va a ser una mera consecuencia de eso. Así que nos escuchamos en un próximo episodio la próxima semana. Chao. 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 Chao.